Ese monstruoso que caminando no se da cuenta que no tiene un lugar Y con el tiempo desaparecerá, ese monstruoso desaparecerá Sin pedir nada, solo poder pensar Y si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz Las facultades y la electricidad En muy pocas personas las puedo encontrar Y sin tu lamento podría continuar Y en las estrellas poder resucitar Sin pedir nada, solo poder pensar Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz Y en las estrellas poder ver Sin pedir nada, solo poder pensar Y si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz